y en este caso... ¡Mamá! ¡Tengo sangre! ¡Uy! Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Él es... ¡Mate! ¡Yo soy él! Pues eso, que bienvenidos. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y hoy animos a recomendaros algunos libros para Halloween, si me dejan. Claro está, porque no me van a dejar. Entonces, ya sabéis que a mí no me gusta demasiado pasar miedo, ya sabéis que no, soy muy fan de los sustos, pero hoy quería recomendaros algunos libros que me parecen muy apropiados para leer a lo largo de la semana, por la atmósfera que tienen, por los personajes que tienen y que no dan excesivo miedo y que os pueden hacer pasar una semana de Halloween maravillosa. En primer lugar, me gustaría... ¡Uy! ¡Qué susto! Me gustaría recomendaros El gusano de seda de Robert Galbraith. Es el seudónimo que usa J.K. Rowling para escribir esta saga de libros. Y la verdad es que ha sido mi última lectura y me parece súper apropiada para leerla a lo largo de esta semana. Es la segunda parte de la saga de libros de Cormoran Strike, pero yo creo que lo podéis leer sin haber leído el primero. Y en este caso el detective tendrá que investigar la muerte de un asesino que ha muerto en extrañas circunstancias. El asesinato es así como muy sangriento y toda la escena del crimen. Y como esto está ambientado en Londres, en invierno, es un libro como muy oscuro. Muchos pasajes de él transcurren de noche, bajo la nieve, bajo la lluvia. Y me parece ideal para leer a lo largo de esta semana. Otro libro que me gustaría recomendaros es una colección de relatos cortos escritos por Joyce Carol O'Hates. No sé cómo se pronuncia el apellido de la autora. Se llama Dame tu corazón y está publicado por la editorial Gatopardo. Y es una colección de relatos, diríamos que como de terror psicológico, muy angustiosos. Algunos agradeces incluso que tengan pocas páginas y que sean breves. Porque de verdad es que son, dan como mucha angustia. Y estás como muy agobiado muchas veces leyendo. Es un libro con el que lo he recomendado aquí alguna vez, pero un poco de pasada. Y he pensado en él para estos días porque me parece ideal para que leáis a lo largo de esta semana. Y de verdad merecen mucho la pena. Fue mi primer contacto con la autora. ¿Qué es eso? Otro libro que me encantaría recomendaros es Tu nombre después de la lluvia. Creo que es ideal para leer esta semana. Hay castillos, hay espíritus, banshees, investigaciones paranormales, acantilados, mares embravecidos y lluvia. Y es ideal para esta semana. Toda la trilogía en general creo que es muy ideal para Halloween. Pero concretamente este primero creo que tiene una ambientación ideal para que la disfrutéis muchísimo este Halloween. Os vais a enamorar de los personajes, tanto masculinos como femeninos, en la ambientación. Y os lo recomiendo mucho. Y al hilo un poco de esta recomendación me gustaría recomendaros un relato... ¿Qué es eso? Un relato corto de Edgar Allan Poe que se llama Morela. No os voy a decir de qué va porque sería destiparos una parte muy importante de la trama de este libro y de los libros posteriores. Pero os animo a que lo leáis. Es muy cortito y no me extraña que en esta... ¡Qué asco! Que en esta trilogía se mencione. Y que porque es que parte de la historia está inspirada en ese relato y es también muy chulo. Se lee ya no en una tarde, se lee en una hora y es ideal. Y de Victoria Álvarez también me gustaría recomendaros La Costa de Alabastro. Que es un relato cortito también, ideal para Halloween. También con una casa en ruinas, una enfermera que va a cuidar a una niña que está moribunda. Son los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Costa de Normandía, todo muy atmosférico y muy ideal para leer en Halloween. Y ya para cerrar me gustaría recomendaros Las Sangres de una autora francesa que no se pronuncia el apellido. Está publicado por la... ¡Ay! Por la editorial Oca de Lata. Es la historia de Barbazul desde el punto de vista de las mujeres. Es una revisión del cuento de Barbazul desde el punto de vista de las mujeres que estuvieron casadas con él. Es muy sangriento y es un libro para mayores de 18 años. Es un poquito agobiante. Hay que tener un nivel de tolerancia alto para entrar por este libro. Es una novela muy extraña, pero la verdad es que se queda contigo. Te hace reflexionar mucho. No te vas a olvidar de ella cuando cierras el libro. Es muy corto, pero no es para leer de un tirón. Es para dosificarlo un poquito. Y la verdad es que también fue un libro que mencioné de pasada hace tiempo. Y que quería volver a traer porque merece muchísimo la pena. Y otros libros que os iba a recomendar, pero que ya no están aquí. Porque algunos de mis hijos se los habrán llevado. Son la saga de libros de True Blue. ¡Bien! Los conseguimos. Mira que son estos que tiene Ali por aquí. Estos libros son entretenidísimos. A mí me gustaron muchísimo. Son muy divertidos. Hay de todos. Hay vampiros, cambiaformas, hadas. Es una trama muy loca, pero muy divertida. Atmosférica también. Hay muchas escenas por la noche. Hay vampiros, evidentemente. Pero la verdad es que si no os apetece pasar miedo, si os apetece, echaros unas risas. Os recomiendo muchísimo esta saga porque tiene un ritmo trepidante y es muy interesante. Mamá, dime dónde están tus libros. Esto ha sido todo por esta semana. Y dadle a like si les gustan los vampiros. Y yo dadle a like si os gustó con todo. Esto ha sido todo por esta semana. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.